Para el intro vamos a usar los acordes Si menor séptima, Do mayor séptima y Re mayor. Vamos entonces con el conteo de cuatro a hacer un silencio de negra y en el dos entramos el Si. Vamos a ver, probamos ese intro. One, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, corchea creciendo. Ok, bien, bien. Entonces para la salida, para cambiar de tema, para la salida vamos a hacer Eres señor Re mayor, la menor Eres señor, si menor Entonces ahora cortamos Eres señor Si, do Probemos eso Que adoramos hoy, eres señor Do mayor, re mayor La menor Si menor y ahora hacemos un si Eres señor Re mayor O sea, después cuento cuatro Para que hagamos otra redonda en re mayor Y re se va a convertir en Quinto grado de sol para Pasar entonces al otro tema Probamos otra vez ese puente Es de amor a un sol Eres señor La menor Si menor Viene por dos, tres Cuatro Dos Tres Redonda en sol mayor Bien, ahí esperaremos Bajo Esa nota de sol me suena desafinado Para hacer el cambio Para hacer el cambio A Dios de maravilla Brian, ¿estamos ready? Ok Bien Vámonos desde el inicio Entonces Vamos desde el inicio Nos vamos Se fue One, two, three, four One Three, four One Three, four One, two Three, four One, two Three, four One ¡No! ¡Ey! Al beso ¡No te buscas! ¡No te buscas! Al corte Dos, tres, un 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 Contratiempo Si, dos Otra vez Batería Crescendo con corchea Y nos iremos a guitarra Dos, tres, cuatro Bajamos a eres fiel ahora Crescendo con corchea 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 Gracias. Gracias. Toda la banda con intensidad. Gracias. 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 Redonda. Gracias. 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 Cambiamos alfa y omega. Toda la banda conmigo. ¡Corte! ¡Vamos! ¡Vamos!